Hoy es un alto a mi cariño Vuelvo a ver la vista atrás Pude comprender que aunque soy joven No he vivido nada Me he olvidado de lo bello Que es amar a los demás Regalar una sonrisa Compartir una alegría Es triunfar Quiero volver a ser Saber otra vez Quiero luchar y así Vivir en mi juventud Quiero pensar que puedo Caminar y trapezar Y levantarme Para mentir He pensado que la vida Era para disfrutar Humillando al que fue Viviendo de los placeres Pero hoy Quiero volver a ser Joven otra vez Quiero luchar y así Vivir en mi juventud Quiero pensar que puedo Caminar y trapezar Y levantarme Para continuar Ayúdame 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 Señora Escuchar Que yes Tú prometí Que tú vienes junto a mi Que tú vienes junto a mi Que tú vienes junto a mi Tutenido Gracias por ver el video.